¿Qué es la despenalización del aborto? ¿Qué es la despenalización del aborto? Despenalizar es simplemente entender que nadie quiere el aborto, pero lamentablemente es una realidad, es una tragedia, entonces tenemos que legislarla en vez de permitir que se haga de manera ilegal y en consecuencia peligrosa. ¿Qué es la despenalización del aborto? Las han abierto esta puerta de lo único que pedimos es un poco de compasión para las mujeres que sufren esto termina convirtiendo el aborto en una religión fanática, ciega, fascista y talibana. Y voy a explicar por qué. Tenemos el caso de un lugar donde ya el aborto ha recibido todas las legalizaciones que puede recibir como son los Estados Unidos. Y como saben ustedes durante la presidencia de este gobierno ferozmente abortista del presidente Joe Biden se tomó la decisión de la Corte Suprema de revertir la decisión Roe contra Wade y en consecuencia hacer que el aborto dejara de ser un derecho a lo largo y ancho de todos Estados Unidos y que quedara a ser decidido por los distintos estados. Y ahora hay grandes batallas en los distintos estados para ver aquellos que como el estado donde yo vivo, Colorado, por ejemplo, California, se convierten en auténticos santuarios del aborto y otros estados en cambio se convierten en verdaderos santuarios de la defensa de la vida. ¿Qué cosa ha hecho el gobierno de Biden utilizando todo el poder que tiene el poder ejecutivo? Básicamente ha introducido en todas las instituciones que son manejadas por el gobierno federal, es decir, por el poder ejecutivo, no por el poder legislativo, la introducción del aborto por arriba y por abajo. Y una de las más egregias, una de las más insultantes, de las más vulgares, es hacer que el ejército de los Estados Unidos que es el principal empleador de los Estados Unidos, dicho sea de paso, es la institución que más gente emplea en el planeta Tierra, para que tengan ustedes idea de hasta dónde llegan los posibles, entre comillas, beneficios, cierro comillas, abortistas del gobierno. El gobierno ha dicho que esta fuerza que influye millones, literalmente millones de personas, porque no solamente cuenten el personal militar de las distintas ramas de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, sino el enorme grupo de expertos, analistas, burócratas que trabajan como civiles en la administración múltiple de las fuerzas armadas más grandes del mundo y distribuidas además en distintas partes del mundo. La medida que tomó el gobierno de los Estados Unidos, aprovechando que el jefe del Comando Supremo es un ex militar abortista, el ministro de Defensa de los Estados Unidos nombrado por Biden, es un abortista feroz y ciego, decidió hacer que los hospitales militares ofrezcan el aborto, algo que va en contra de normas ya existentes que prohíben que el gobierno federal financie el aborto, porque es dinero todo el mundo. Entonces, incluso bajo Roe contra Wade, o sea, en la época más abortista de los Estados Unidos, había un consenso de que el gobierno no debía financiar el aborto. Los demócratas siempre dijeron vamos a legalizar, pero nunca lo han logrado a través de leyes en el Congreso. Lo han intentado, pero no lo han logrado. Entonces, el gobierno de Biden ha tomado esta decisión con una medida ejecutiva. Esto significa, si un gobierno distinto llega al poder, ese gobierno puede rescindir, y lo más probable es que inmediatamente rescinda esta decisión, que muchos cuestionan desde el punto de vista legal. Y en aquellos estados donde el aborto no se puede hacer, porque han cambiado las leyes en los estados, entonces el gobierno de los Estados Unidos tiene que pagar el viaje de las mujeres del ejército que quieran abortar, un estado donde pueda conseguir el aborto. Entonces, por ejemplo, en las Carolinas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas, Tennessee, la ley es protectora de la vida. Son lugares también donde hay muchos grandes fuertes militares. Y en consecuencia, la mayoría del personal militar de manera estable en los Estados Unidos está en estados donde el derecho a la vida está bastante protegido. Y entonces, la administración Biden tomó esta decisión. El gobierno federal, es decir, el ejército de los Estados Unidos, que es del gobierno, financiado por el gobierno, con lo que nosotros pagamos impuestos aquí en Estados Unidos, como quien les habla, que financie este aborto. Entonces, hay un senador del estado de Alabama, provida y muy valiente, el senador Tuberville, que ha utilizado un mecanismo de normas al interior del Senado norteamericano, que tiene muchas normas muy complejas, no voy a entrar a los detalles aquí, pero son de esas normas extrañas que rigen muchas de nuestras democracias al interior de las cámaras, del Congreso y del Senado. Pero él ha utilizado uno de estos poderes para bloquear el nombramiento de autoridades militares mientras el gobierno de Biden mantenga esta política de financiar el aborto contra la ley de la Corte Suprema, contra las leyes estatales, contra el consenso demócrata republicano de que incluso si el aborto es legal, que no sea pagado con el dinero de los contribuyentes. Y ha dicho, mientras el ejército mantenga esta política, las fuerzas armadas, todas las fuerzas armadas norteamericanas mantengan esta política, yo voy a ejercer mi derecho a impedir el nombramiento de ascensos militares. Porque en las más altas esferas de los ascensos militares, esos ascensos tienen que ser aprobados por el Senado y solo el Senado, no el Congreso. Esto va de frente al Senado. Y normalmente el procedimiento es muy rápido y en general, sean demócratas o republicanos, tratan obviamente de reemplazar rápidamente las máximas autoridades de las distintas ramas de las fuerzas armadas norteamericanas para que estén preparadas. Considerando que ahora, por ejemplo, hay muchos vacíos en los nombramientos por esta decisión del Senador Tuberville, este Senador Provida, con la crisis en Ucrania y con la crisis entre Israel y Gaza, donde Estados Unidos ha tenido que enviar una cantidad muy significativa de fuerzas al Medio Oriente, algunos están acusando al Senador Tuberville de poner en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Pero la cuestión es esta. Tuberville, con toda razón, a quien, por si acaso, toda la prensa liberal, todos los periódicos importantes liberales que ustedes conocen de los Estados Unidos, New York Times, Washington Post, Los Ángeles Times, o las grandes cadenas de noticias, están presentando como un traidor, entre comillas, porque no permite la elección de estas autoridades militares de forma rápida. Es decir, el Senado todavía puede elegirlos, pero tiene que convocar uno a uno. Y hay más de 300 puestos que tienen que ser llenados. Y mientras el Senado tenga otras cosas urgentes que discutir, especialmente relacionadas con el presupuesto, etcétera, entonces se hace muy fatigoso aprobar uno por uno, abriendo debate, etcétera, etcétera. Entonces, quieren que Tuberville retroceda con la excusa de que en este momento la situación en el mundo es tan peligrosa y explosiva que el ejército de los Estados Unidos, que de alguna manera es como la policía del mundo, esté en su máximo estado de alerta. Bueno, desde que Roe vs. Wade fue aprobada, perdón, desde que fue revertida, hace un año y un par de meses, el gobierno de Biden tomó esta decisión de hacer que el ejército financiara cualquier forma de aborto hasta cualquier grado de desarrollo del bebé, no nacido, y Tuberville tomó esta decisión. Cada vez que se ha llamado al ministro de Defensa de los Estados Unidos a decir por qué no revierten, si tanto les importa tener mandos militares aprobados por el Senado, por qué no revocan esta decisión que es una decisión altamente controvertida y que es cuestionablemente legal, que definitivamente además rompe el consenso entre los dos partidos norteamericanos. Y él dice, lamentablemente, la ley del aborto es indispensable para mantener la prontitud de nuestro ejército. ¿Cómo así? Es que si nosotros no legalizamos el aborto al interior de las Fuerzas Armadas y lo financiamos y lo alentamos y volamos a una mujer que quiera abortar a un estado donde pueda abortar en los términos en que quiera abortar, nosotros no vamos a tener suficientes mujeres enlistadas en el ejército. Y esto, este regalo, digamos, del aborto, no existía antes, ni siquiera en los tiempos de Roe contra Wade. Y el ejército de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, no tuvieron ningún problema en reclutar mujeres. Y en la última audiencia que tuvieron con este ministro, le preguntó el senador Tuberville cuántas mujeres han utilizado este beneficio que es indispensable en los últimos 14 meses, un año y dos meses. ¿Cuántas veces se ha utilizado? Y el ministro respondió no tengo esa cifra en la memoria y el senador le dijo yo quiero tener esa cifra mañana en mi escritorio. Y las Fuerzas Armadas y todos los ministerios están obligados a reportar al Senado y al Congreso cuando se les pide. Bueno, finalmente el Ministerio de Defensa manda las cifras. ¿Saben cuántas mujeres, cuántas soldados, mujeres soldados han recurrido a esta ley? 12 mujeres en 14 meses. Menos de una por mes. 12 mujeres. Y entonces, ¿quién es el que por terquedad está poniendo en riesgo la prontitud del ejército norteamericano? El senador Tuberville que dice que esto es inmoral, ilegal y que es inasentable. O las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del presidente Biden que se niega absolutamente a remover algo que es completamente anormal y abusivo. Entonces, ¿a qué viene esta explicación? A lo que les dije. No es verdad que los pro-abortistas lo único que quieren en nuestros países es que simplemente el aborto sea despenalizado para que los casos excepcionales que nadie quiere pero que lamentablemente suceden puedan ser atendidos. Ese es un llantito que siguen utilizando porque les sigue funcionando. Y nosotros, viendo qué cosa sucede, una vez que tienen la sartén por el mango sepamos que eso no va a ser así y que nuestra oposición a que el aborto se apruebe en nuestros países o nuestro combate para que en lugares donde ya ha estado aprobado se revierta tiene que ser absolutamente innegociable. Que tengas un buen día.